La ciudad de Olanchito ya cuenta con una unidad de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas realizando trabajos de investigación a causa de varias denuncias de extorsión a comerciantes y empresarios de este municipio. Bueno, como representantes de Cámara de Comercio e interesados en el comercio de Olanchito, nos hemos reunido hoy con la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas para tratar un tema específico y es cómo actuar ante el flagelo de la extorsión. Nos han capacitado, nos han dado información sobre cómo poder actuar en caso de que en Olanchito se nos presenten este tipo de problemas. Creo que es una medida muy buena de prevenir este tipo de flagelos en la ciudad a nivel municipal. Entonces, hemos tenido a bien recibirles y aceptarles para que nos den la capacitación de la medida del caso. Hoy, gracias a Dios, ha quedado bien expuesto por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas que en Olanchito va a quedar ya instalada una comisión de parte de ellos para atender este tipo de flagelos, si es que se dan, y atenderlos de inmediato porque ya nos aclararon cuál es el procedimiento de la denuncia y cómo se va a hacer en caso de existir esa denuncia, cuáles son los medios para poderlos seguir. ¿Para cuándo se estaría iniciando la nueva unidad de Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en el municipio de Olanchito para que éstas inicien la operación lo más pronto posible y también la Cámara de Comercio les pueda ayudar? Pues ya, a partir de hoy queda instalada ya una unidad precisamente del Frente Antimaras y Pandillas y entonces con eso pretendemos nosotros que ya Olanchito está cubierta por esta área de la policía. Agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas hacen un llamado a la población a realizar sus denuncias a la línea de emergencia 143 si es víctima de la extorsión ya que le brindarán toda la ayuda necesaria y será de manera confidencial su denuncia. Ellos ya están operando acá, están realizando, han entrado primero a realizar trabajos de inteligencia, investigaciones aquí en esta zona por parte de algunas denuncias que se han obtenido hoy pues la Cámara de Comercio nos reunimos, les dimos alguna a conocer lo que es la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y que ya está acá y que le hacemos el llamado tanto al comerciante, al empresario, al pequeño y grande pues empresario que pueda hacer esa denuncia al 143, repito, el número 143. No necesitan dar datos personales, solamente necesitan decir de dónde están llamando y cuál es la denuncia que ustedes están poniendo. Va a haber presencia de ellos, no les vamos a decir cómo, ni dónde, ni de qué manera. Recuerden que el trabajo de ellos es muy delicado, es de inteligencia, andan siempre bajo perfil. Ustedes hoy nos hemos presentado con uniformes, sin embargo el equipo que va a estar acá ya están, ya andan realizando los trabajos de inteligencia, mientras nosotros estamos aquí ellos ya andan en el comercio y realizando las investigaciones necesarias. ¿Las denuncias a dónde las pueden hacer? Al 143. La regional de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas es en la ceiba, allá es la oficina. Acá solo va a estar la presencia de ellos, no necesitan ir a una oficina, solo necesitan llamar y la gente se va a trasladar a donde la ciudadanía, hacia donde lo necesitan. Así es que háganlo con confianza, repito, línea 143, ellos ya están trabajando acá en Olanchito y pueden tener toda la confianza para denunciar. Con el auxilio en cámaras de Darío Vaya, soy Nán Gutiérrez, para Olanchito TV, Canal 23.